Hola a todos, bienvenidos a Mind & Body Hacks, el espacio en el que exploramos las teorías, las prácticas y los hábitos que nos pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida, una mejor salud y por supuesto bienestar. Hoy nos acompaña una mujer extraordinaria, ella nació en Estados Unidos, creció en Colombia y bueno ha vivido toda su vida entre estos dos países y ahora bueno en el mundo entero. En los inicios de su carrera se dedicó al periodismo que pues con la misma pasión y profesionalismo que hace todo, lo que le hizo ganarse un Emmy Awards que es el máximo galardón que puede obtener un periodista televisivo aquí en los Estados Unidos. Pero después, por esas vueltas que da la vida y que nos pone en los lugares donde realmente debemos estar, Carolina, por fortuna, para fortuna nuestra, empezó a estudiar y a obtener certificaciones como nutricionista holística, asesora de salud y experta en medicina funcional, sanación bioemocional, practicante de teta healing y terapeuta de respuesta espiritual. Y hoy dedica su vida a ayudar a las personas a sanar y a tener una mejor calidad de vida a través de diferentes técnicas y el manejo de sus emociones. Ella es Carolina Noa, bienvenida Carolina. Hola Lau, muchas gracias, qué felicidad de estar aquí contigo, además que te quiero mucho y te conozco hace mucho y me impresiona ver cómo has crecido y siempre espectacular. La obra es divina. Ay, gracias mi caro, yo estoy también súper emocionada de tenerte acá, feliz de verte y tú preciosa también como siempre. Carolina, me gustaría que empezáramos, si te parece, pues porque nos cuentes un poco, bueno, cuál fue la historia que te hizo como o qué te inspiró a cambiar de carrera, de ser una periodista además súper exitosa en tu campo y algo que habías querido hacer toda la vida, porque pues he leído tus libros y sé que es algo que siempre quisiste hacer a un campo tan diferente y bueno, pues súper hermoso, pero cuál fue como la motivación que tuviste para cambiar. Bueno, pues Lau, primero que todo yo era periodista de crimen y justicia y leyes, o sea que nada que ver con lo que hago hoy en día, pero la vida también me entrenó para no dejarme meter los dedos en la boca de nadie, porque cuando uno es abogado o paralegal o sabe de leyes y de crimen y sobre todo nosotros los periodistas nos preparamos mucho para resolver. Eso es lo primero, entonces yo fui periodista, también presentaba las noticias y lamentablemente las noticias casi siempre son noticias difíciles y amarillistas y esto yo considero que en el inconsciente de uno se va quedando, se va quedando y como trabajaba en televisión tenía una carga laboral muy complicada, me levantaba a las dos de la mañana, me acostaba tarde, pues porque uno dormirse a las cinco de la tarde es imposible y empecé a tener muchos dolores de cabeza y adelgazarme bastante, entonces yo dije tengo que mirar qué son estos dolores de cabeza esta delgadez porque era sumamente delgada y empiezo a empezar, pues empiezo como periodista a indagar y a estudiar, era un nutricionista, era un médico y lo único que me decían es no, todo está bien, y ahí es donde yo entro a estudiar nutrición holística y digo acá hay algo que tengo que aprender para yo misma hacerme mi dieta, estoy cansada de ir a todos los médicos. De la mano con eso me caso con Edgardo del Villar, quien fue mi esposo, y Edgardo a los 14 días de casado lo diagnostican con una enfermedad terminal que se llama glioblastoma, es decir cáncer en el cerebro y le dicen que le quedan de 11 a 15 meses de vida, imagínate tú, enamorada, yo con 30 años, decirme que a mi esposo le quedaba un año, año y medio de vida, que tenía tres tumores, yo no tenía ni idea ni siquiera que era un tumor, uno no entendía por qué, nunca me había dedicado a la salud, medianamente como yo lo podía ayudar a él era con la nutrición que yo estaba aprendiendo, porque no me había terminado de graduar. Pero ahí ya estabas estudiando. Claro, yo lo empecé a estudiar para mi caso, para mí misma y para mí, yo lo estaba haciendo para mí, y lo que yo hacía, como periodista intensa que soy, como lo dijiste, era en Instagram abrí una cuenta que se llama Novoa Nutrición, y yo iba documentando lo que aprendía, ¿por qué? Porque si yo tenía clase de bioquímica, me era mucho más fácil hacer hoy un post, que en 15 años, que no me acordaba ya. Entonces yo terminaba mi clase y hacía un post. Y ustedes saben por qué hace daño el gluten, y ustedes saben por qué hace daño el acto, y yo iba haciendo unos post, y la gente me empezó a seguir. Y una persona me seguía, otra persona me seguía, y eso se empieza a hacer un efecto dominó, y la gente me empezó a seguir así y así. Cuando a Edgardo le diagnostican la enfermedad, yo me veo obligada a retirarme de los medios de comunicación, porque una persona que tiene un cáncer en el cerebro, ya no puede valerse por sí misma. Entonces él ya no podía manejar, a él tocaba limpiarle los pañales, él ya no tenía control de esfínteres, cosas tan básicas como un bebé o un anciano, lo tenía mi esposo de 50 años. Entonces él era mayor que yo, por si están haciendo cálculos, y me llevaba 19 años, de una vez están haciendo los cálculos. Entonces yo dije, ok, tengo dos opciones, o contratar a una enfermera, o dedicarme a mi marido y a cuidarlo, y me dediqué a cuidarlo. Y empecé a entender lo que era la enfermedad, viendo que una persona que comía bien, que hacía ejercicio, que era súper positiva, que tenía una vida perfecta, estaba siendo diagnosticado con un cáncer. Es decir, lo que nos decían, que el que come bien, el que hace ejercicio, no se enferma, no estaba aplicando en este caso. Que la persona que es positiva no se enferma, no estaba aplicando en este caso. Que la persona que es feliz no se enferma, no estaba aplicando en este caso. Yo dije, ¿qué es lo que le está pasando a Edgardo? Y un día me siento con él a hablar, él era divorciado, tenía una hija antes de conocerme a mí, y había tenido un matrimonio muy traumático y un divorcio complicado. Y además de todo, desde niño, había sido criado por un padre militar que le decía que el primer perdedor era el segundo puesto. Entonces, él estaba, aparte que era famosísimo, guapísimo, una persona siempre destacada, para que a él le dijeran que quedaba de segundo, que no era una estrella, él de una vez se nublaba. Pero tan así era el lado que cuando nosotros salíamos a un supermercado y alguien me reconocía a mí, porque los dos trabajamos en la televisión y no a él, él se molestaba. Y yo un día me di cuenta de esta conducta porque salimos al supermercado con mi papá y una señora televidente me saluda a mí y no a él, y él se puso bravo. Y mi papá me dijo, ojo, Edgardo se molesta si a él no lo van a glorear y te miran a ti. Yo no me había dado cuenta porque yo estaba acostumbrada a que los televidentes, como era Telemundo, nos veía todo el mundo. Claro, claro. Yo le dije, y mi hermana y mi papá me dijeron, ojo, a Edgardo siempre le gusta brillar. ¿Cuál es el problema cuando una persona que brilla no brilla? Que inmediatamente entra en un caos, pero él nunca te lo va a aceptar. Entonces él nunca me lo aceptó y empiezo yo a buscar en las redes sociales y yo decía, ¿cómo entender el cerebro de una persona enferma? Y me empiezo así a buscar y me aparece una niña que se llama Andrea Lasprilla y decía, escuela de sanación de emociones. Yo dije, ¿qué es esto? Y empiezo yo a seguirla, colombiana de casualidad, y empiezo yo a seguirla y encuentro un capítulo de ella en Instagram donde ella dice, ¿qué pasa con las personas que tienen problemas en el cerebro? O dolores de cabeza, o problemas neuronales. Y empiezo a ver yo que la gente que tiene problemas en la cabeza, tiene una falta de identidad del yo soy, no le gusta perder, no le gusta dejar de brillar, siempre quiere buscar soluciones. Y yo dije, Dios mío, este es Edgardo, y estos son los tres tumores que tiene Edgardo en el cerebro. Y empecé a estudiar con ella, biosanación emocional, durante la pandemia que nos cayó. Entonces, como la pandemia nos encerró a todos, Lau, no podíamos salir. Yo tenía a mi esposo con cáncer en el cerebro, convulsionaba, yo ya estaba terminando nutrición, quería estudiar biosanación porque no tenía nada más que hacer en la casa encerrada. Pues me puse a estudiar, como mucha gente en la pandemia, y ahí terminé health coaching, terminé biosanación emocional, me gradué de nutrición holística, y todo esto empecé a publicarlo en las redes, y de la mano con eso iba haciendo lives con médicos. ¿Por qué? Porque como en la pandemia nadie sabía qué ponernos tapabocas, cómo lavarnos el pelo, qué hacer, empecé a entrevistar médicos. Dije, ya que no estoy en la televisión, cojo a médicos y los entrevisto en mis redes y hago lives. Y así empecé a crear, a crecer, y pues empecé a generar una comunidad que se llama No Bua Nutrición y que hoy en día tiene 820 mil seguidores. ¡Guau, Caro, qué impresionante esta historia! Sí. O sea, la leí porque la mencionas brevemente en uno de tus libros, la había escuchado en otro momento, pero este resumen que nos acabas de hacer es súper impresionante, Caro. Bueno, y en eso que tú has aprendido, porque ahora lo que tú sabes, no solamente lo sabes desde la teoría de todo lo que has estudiado, sino de esta historia tan fuerte que tuviste que vivir. ¿Es entonces real que las emociones impactan directo? O no sé las emociones, si sea la forma correcta de decirlo, sino el manejo de nuestras emociones impacta directamente nuestra salud. Lau, 100%. No hay una sola enfermedad ni un solo dolor que no vaya acompañado de una emoción, hasta una gripa. ¿Qué? Mira, una gripa, yo ahorita quise... Yo sé esto, esto será que... Sí, de una vez que se me oyeron los mocos, la gente diría, ¡ay no, se resfrió! Resulta que me voy para Argentina, yo no conocía a Argentina, y para mí fue choqueante ver, aunque la gente diga que esto es loca, ver la diferencia de país y ver el... Podríamos decir como el resentimiento de la gente que ha vivido en una dictadura. A mí me gusta analizar mucho eso, y yo soy internacionalista porque ese es mi máster, y yo analizaba el comportamiento de los argentinos y la gente se dedica mucho a criticarlos. ¡Ay, es que son creídos! Los analicé porque estuve allá una semana y analicé que ellos no es que sean creídos, es un mecanismo de defensa para protegerse, porque siempre han sido pisados. Y a mí como que eso me generó tanta cosa que yo al otro día, de que estuve sola caminando por las calles y los vi al otro día, yo amanecí con una moquera y con una falta de voz, que yo soy locutora, y dije, ¿qué es lo que yo no estoy pudiendo decir? Y ahora alguien me habla, un argentino lo salgo a defender. Eso por un lado. Por el otro, tú que tienes un dolor de garganta, hay algo que quieres expresar que no estás expresando, que te estás guardando. Cuando te duele la cabeza, estás pensando en exceso y estás desesperando a la cabeza. Cuando te duele el cuerpo, sientes sobrecarga y no sabes cómo somatizarla. Cuando no vas al baño, estás guardando resentimiento. Cuando vas mucho al baño, estás queriendo soltar una verdad. Ahí uno ya empieza a analizar. Entonces, yo siempre digo, dime qué te duele y te diré qué sientes. ¡Oh, Dios mío! Pero, ¿y cómo podemos? Porque, bueno, sé que es un tema sensible, pero yo sé que tú estás muy vinculada a la comunidad médica. Obviamente, no solamente con Carlos, sino con todos los médicos. Y me gusta mucho porque eso valida aún más, pues, como este, digamos, como que este approach holístico un poco al tema de las emociones y de las enfermedades. ¿Cómo puede uno, entonces, o cómo debe uno reaccionar, o cómo debe uno manejar una dolencia física? Porque es que vivimos también en un mundo tan caótico, caro, estamos tan estresados, como tan ocupados. O sea, ¿cuál es el approach que yo debo hacer o cuál es el análisis que debo hacer si tengo un padecimiento o una enfermedad? ¿Qué debo hacer? O sea, ¿cuál es como el proceso que debo seguir para empezar a sanar? Porque, obviamente, cuando se manifiesta es una sintomatología, pero hay muchas otras cosas detrás. Lo primero es ir al médico. Ok. No hay nada que hacer. Eso no se los voy a quitar. Una vez para que sepan. Y por eso es que creo que los médicos han respetado mi trabajo. Porque les digo lo primero es ir al médico. No, en realidad, lo primero es ir al médico porque solo el médico te puede diagnosticar. Ok. O solo el médico te puede recetar. Una vez, tú ya sabes, ok, me está doliendo mucho la espalda y no puedo ir al médico. A muchos nos pasa. Piensen, hagan un ejercicio. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué me tiene estresada de esta última semana? Ok. Uy, si es que estoy con una carga porque estoy muy estresada haciendo unos informes en la oficina. Ah, ok. ¿Cuándo te empezó el dolor? El dolor me empezó el martes. ¿Y cuándo empezaron las cargas? El domingo. Ah, ok. Entonces, yo creo que estoy teniendo una sobrecarga laboral. Si ustedes no saben el significado de lo que les está diciendo, les está doliendo, hagan dos cosas. Uno, compren mi libro que es El cuerpo grita lo que las emociones callan porque es un libro muy claro. Sí, sí. Pero dos, si no lo tienen, métanse a Google y ponen el dolor. Dolor de estómago más, el signo más, biodescodificación. Esa palabra, biodescodificación. Ahí les va a explicar a ustedes en la descodificación biológica, es decir, en la descodificación de las emociones, ¿qué significa la dolencia? Dolor de espalda más biodescodificación. Y ahí les va a decir, el dolor de espalda duele porque tienes sobrecarga, porque tienes falta de perdón, porque tienes exceso de responsabilidad económica. ¿Por qué les estoy dando el buscador de Google? Para que ustedes mismos empiecen a entender y a darse cuenta que descodificar un dolor es más sencillo de lo que uno se imagina. Póngale sentido común. Cabeza, pensamientos. Garganta, hablar. Estómago, digerir. Músculos, maleabilidad. Piernas, avanzar. Ok, ok. Pero cuando uno a veces no conoce muy bien, métanse y miran, por ejemplo, me duelen las piernas, biodescodificación y les va a decir, las piernas son avanzar, y empiezan a explicar el significado. Es súper importante el lado porque yo creo que nosotros los humanos hemos perdido lo más básico de todo y es ir al origen. Sí, de acuerdo, totalmente. Si yo te digo a ti piernas, ¿tú qué dices? ¿Que las piernas son para qué? ¿Para moverme de un lugar a otro? ¿Para avanzar? Para avanzar, para desplazarte. Si nos duelen las piernas es porque tengo miedo a dar el siguiente paso hacia mi vida. Y te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí. Un día amanecí yo con un dolor en la pierna derecha. A mí me habían propuesto regresar a las noticias después de que se murió Edgardo. Y yo amanecí con la pierna derecha pero encalambrada. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es? ¿Qué hago? ¿Qué me inyecto? Y después dije, a ver, Carolina, tú eres biosanadora para pierna, avanzar, lado derecho, materialismo y economía, lado izquierdo, familia. Tenía miedo en dar un paso hacia algo que me representaba un nuevo trabajo. Entonces, cuando tú ya entiendes y aceptas, es el primer paso para decir, ah, ya entiendí, listo, ya sé, ya sé que me está haciendo esto, no lo va a parar, bola, sigo adelante. Y sigues adelante. ¿Por qué? Me voy y me inyecto diclofenaco, me va a funcionar con el dolor o con el calambre y se me va el efecto del diclofenaco y voy a tener que volver a inyectarme. Claro, claro. Entonces, entras en el círculo vicioso del medicamento. Pero qué interesante lo que mencionas, Caro, porque además, o sea, es literalmente el título de tu libro. O sea, el cuerpo nos grita para que nosotros, las emociones están callando para que nosotros la escuchemos. Y alguna vez, bueno, con un terapeuta que estaba hablando como de otros temas y yo estaba teniendo una dificultad en tomar una decisión que en el fondo sabía que la tenía que tomar, pero pues a veces no es fácil tomar este tipo de decisiones. Y entonces, él me decía, ¿qué le está diciendo su cuerpo? O sea, porque su cuerpo le está manifestando por medio de sudoración, por medio de una serie como decide, temas a nivel de ansiedad, que él escuche su cuerpo, deje de racionar todas las decisiones que tiene que tomar en su vida y escucha su cuerpo porque su cuerpo le está diciendo ya qué es lo que tiene que hacer y es todo lo que me estás diciendo. Pero, Caro, hay algo que quisiera saber porque tú, bueno, claro, me parece súper interesante analizar el momento previo o la situación actual en la que estemos que nos puede estar tal vez manifestando o lo que sea lo que nuestro cuerpo nos quiere decir. Pero, ¿qué pasa cuando son de pronto eventos traumáticos o situaciones que hemos vivido en el pasado y que en ese momento no gestionamos adecuadamente? O sea, ¿eso trasciende y se puede manifestar en el futuro? Está buenísimo que me lo preguntes porque resulta que la mayoría de cosas que hoy vivimos vienen de una herida de infancia. Te voy a dar el ejemplo de la alergia. Ok. Si a mí me da una alergia cuando yo consumo camarones, vamos a dar un ejemplo, uno diría, hay tan de mala su alergia al camarón. Si tú te vas a ver o hablar con tus papás a preguntarles ¿cuándo fue la primera vez que tuviste una alergia al camarón? Lo más seguro es que el día en que comiste camarón o te regañaron mientras estabas comiendo o tuviste un miedo de meterte al mar o viste la película de la sirenita y le tenías miedo a comerte a Sebastián no sea el camarón no sé. Estoy dando un ejemplo. Sí, sí, sí. Cuando uno descodifica una alergia por ejemplo uno se da cuenta de eso. Otro ejemplo muy adquirido me duele la cabeza y yo les digo ¿alguien en tu familia sufre de dolores de cabeza? Mi papá siempre se quejó de dolor de cabeza pues esa niña no es que haya crecido con dolor de cabeza es que creyó siempre sabiendo que te tenía que doler la cabeza. Eso se llama una creencia limitante. Entonces cuando tú no gestionas un dolor de niño vas acumulándolo 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 hasta que explota. A uno le puedes encadenar una alergia en un dolor fácil como te puedes encadenar en un tumor. O sea, claro puede ser como una manifestación más leve o puede ser algo ya mucho más trascendental. Y cómo se puede dar ese primer paso digamos como para decodificar o sea porque si es algo es decir si es algo reciente que tal vez bueno cuando uno ya tiene la mente abierta que esto es una realidad por supuesto pues tal vez puede ser un poco más sencillo o tomar la decisión y cambiar lo que en ese momento podemos cambiar porque nos está pasando en el presente pero pues si es algo que ya viene por ejemplo lo que estás diciendo o sea algo que viví en mi infancia y que me marcó inconscientemente y ahora me está generando este tipo de problemas ¿cómo puedo yo volver al pasado? ¿cómo puedo sanar esto que es del pasado? que ya no está que no puedo cambiar digamos el rumbo de lo que ya sucedió 20 años atrás ir a terapia e ir a terapia no estoy diciendo la gente nosotros los latinos vemos la terapia como un lujo pero la terapia debería ser casi que obligatoria y terapia no es ir a un chamán ni ir a terapia de fisioterapeuta terapia es ir a un psicólogo a un psiquiatra a un coach a un biosanador a un experto en el tema que tú necesites porque esa gente primero que todo no conoce tu realidad por ende va a ser neutral segundo lidia con esos casos todos los días entonces lo que para ti hoy en día es tremendo para esa persona es pan comido y hay que trabajarlo con alguien que sepa a mí me pasa mucho como terapeuta que me llega gente en duelo en duelo de relaciones de divorcios o que alguien se les murió yo soy experta en duelo además que lo viví imagínese yo soy divorciada y mi segundo marido murió así que te podrás imaginar ¿no? y cuando llegan a mi a terapia me dicen Carolina es que yo vengo acá porque me obligaron a venir porque yo no necesito terapia yo me estoy divorciando y yo he podido siempre con todas mis relaciones esta vez también voy a poder le digo gracias por haber venido porque no estás pudiendo me doy cuenta apenas me dicen yo estoy bien apenas la persona me dice yo estoy perfecta yo sé que la persona no está bien entonces lo primero que hace una persona que está en duelo es negarse a aceptar que está en duelo yo quedé viuda en 2020 y yo tenía dos opciones en noviarme inmediatamente con los hombres que le echaban a uno los perros que todos son así o tomarme dos años y cinco meses que fue lo que me costó a mí en frenar y decir si yo no hago este duelo después del día de mañana voy a llenar un vacío de mi marido con otro o con drogas o con sexo o con alcohol porque tú tiendes a llenar los vacíos con otros tipos de cosas entonces uno tiene que vivir los duelos de todo de algo de la infancia perdonar no solo duelen los procesos de perdón si tú no perdonas a tu mamá o a tu papá vas a estar buscando en tu pareja a tu mamá o a tu papá si tú no perdonas a tu mamá o a tu papá o a un jefe vas a empezar a tener repercusiones contra tus subalternos el día de mañana yo en los medios de comunicación recuerdo mucho en Colombia cuando estaba en RCN que yo tenía una jefa muy dura era fuerte y ella nos decía es que a mí me tocó comer mucha M ustedes tienen que ser iguales porque o si no no aprenden lo lamento si a ti te tocó aprender a punta de lo que te haya tocado aprender a mí no me toca aprender así soy sumamente responsable sin que me tengas que humillar ni tratar mal esto se vuelve una cadena la oístas en todo tipo de relación sí claro porque el mismo estrés al que podemos estar expuestos no sé con una pareja puede ser también lo que acabas de mencionar con un jefe con unos padres demasiado controladores o sea esto se puede presentar en cualquier escenario pero por ejemplo caro porque bueno digamos que este espacio este nuevo podcast que tenemos acá está muy orientado precisamente a eso a que pues a que no nos quedemos como de pronto con lo que creemos que sabemos y que son creencias limitantes como tú lo acabas de mencionar y abramos nuestra mente a que hay otras opciones y otros caminos para sanar para tener una buena calidad de vida y bueno pues por supuesto en términos generales para estar feliz para estar mejor para vivir una vida más plena esa búsqueda esa búsqueda es muy personal por supuesto pero yo sé que también nos pasa tal vez con nuestros padres o con seres queridos como lo que tú acabas de mencionar que de pronto no tienen esa apertura o no tienen esas creencias o no se permiten sanar a ellos mismos porque yo soy así o sea yo tengo una amiga que decía como no es que a mí el que me quiera me quiere así sino o sea yo decía pero pues tampoco porque todos tenemos oportunidades de mejora ¿se puede romper esa barrera? o ¿cómo podemos nosotros ayudar a una persona o a un ser querido que sabemos que tiene una herida de infancia o algo que tiene que que sanar a nivel emocional para poder sanar a nivel físico ¿eso se puede? Sí Lau ¿y sabes cómo se puede? con el mayor amor hay dos formas yo siento que en la vida no es el qué sino el cómo tú dices una cosa es mamá usted está insoportable vaya al psiquiatra esa es una o mami te invito a que busquemos ayuda yo con mucho gusto lo hago baja la guardia busquemos ayuda porque así no te estoy aguantando ni yo ni nadie y vas a terminar sola a mí me toca así con la gente muy honesta también ¿no? a mí me toca así mi mamá me dice es que usted siendo tan famosa cuando era presentadora tan famosa ahora que se dedica a esas cosas y todas raras de terapia y le digo mami te invito a que respetes mi trabajo y con mucho gusto un día me siento y te explico lo que yo hago y se va y alega sola y vuelve Lau es importantísimo invitar a la gente yo tengo ahorita una amiga en un duelo muy tremendo porque se divorció y está en una negación que ella está perfecta y le he dicho hasta que un día me dice oye fulanita de tal me dijo que yo necesito terapia ¿tú qué opinas? llevo diciéndole un año que vaya a terapia pero hasta que la persona no se abre Lau como dicen en la Biblia ayúdate que yo te ayudaré y si no esa gente termina sola el problema de ese tipo de personas es que no se dan cuenta y todo el mundo es culpable a su alrededor pero se van alejando y yo le hago la invitación a las personas que están como tú lo comentabas a que se abran la terapia y si no miren porque la gente se les empieza a alejar no es normal que todo el mundo se te aleje si tú eres uno y diez se te alejan hazle la matemática ¿quién está mal? sí tal vez pero es que es difícil para muchas personas sobre todo los papás exacto exacto es mucho más difícil muy complicado sí 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 porque ya son como paradigmas que están establecidos y como que es el deber ser para ellos por eso te preguntaba porque claro muchas veces uno quiere ayudar a alguien pero es difícil si la persona no quiere mira te voy a contar lo que me pasó a mí mi papá tiene un cáncer a mí después de que mi marido se murió te podrás imaginar que a mí cada dolor de uñas siento que es un cáncer yo quedé con ese trauma y lo estoy trabajando y lo trabajo con alguien que se llama tanatólogo es decir un experto en duelo yo tengo mi tanatóloga y yo lo trabajo con ella mi papá le diagnostica nunca hacer en la próstata y es por negligencia es decir él se dejó de hacer el antígeno prostático que es como para nosotros el papá Nicolau cada año se lo dejó de hacer siete años por ende cuando lo agarraron ya estaba demasiado avanzado entonces está avanzado el médico le dice mi coronel porque mi papá es coronel le quitamos la próstata le quitaron la próstata ojo con la dieta en navidad yo lo vi comiendo a dos tamales diarios Laura buñuelo todo elige papi ojo el cáncer se alimenta de comida el cáncer se alimenta de azúcar y de carbohidratos vuelve y se hace las pruebas y vuelve y sale el cáncer me tocó sentarlo y le dije te voy a decir una cosa y quiero que te quede así menos me vuelvas a hablar en tu vida viste lo que sufrí con la muerte de mi esposo fuiste testigo de lo que fue ver a tu hija viuda sabes que él se murió porque además convulsionaba cada vez que comía azúcar ¿qué tiene que pasar papá? para que tú me hagas caso y dejes de comer azúcar no por mí por ti porque cuando tú estás conmigo no comes y cuando yo me voy comes ¿qué tiene que pasar para que el mensaje entre? desde ahí no come azúcar no le grité ni nada desde ahí no come azúcar mi hermana mi mamá me dijo oiga su papá dejó de comer azúcar ese milagro parece que el cáncer lo asustó la forma entonces ¿qué tiene que pasar? dile siempre a la persona yo siempre le digo a la gente ¿cómo te puedo ayudar? ¿qué tiene que pasar para que no vuelva a suceder? porque es que cuando algo es reiterativo o recurrente esa es la palabra recurrente hay algo que estoy haciendo mal una metástasis me dio cáncer en un seno pero no qué raro que me volvió a dar en el otro estoy segura que no es raro no entendiste cambiar los hábitos seguiste estresada ¿qué pasó? ¿qué tiene que pasar para que entiendas no a la primera sino a la segunda ya a la tercera el cuerpo te dice no más hermano se la mandé de todas las formas se lo grité de todas las formas yo le dije papi te lo han gritado tres veces la cuarta vez el cuerpo no te la va a dar y nos va a tocar enterrarte así me tocó decírselo con el mayor dolor del mundo le dije me duele en el alma que siendo terapeuta y teniendo todas las herramientas no estoy pudiendo ayudarte Dios que difícil que fuerte terrible que fuerte pero la o así como te hablo yo de duro me tocó claro no y es que a veces es que es la única forma tenerle compasión compasión de qué no no porque además es como es como al cagüetearle sí exacto exacto es como dejarlo que se siga haciendo daño no de acuerdo de acuerdo claro qué historia nos has compartido muchas pero quisiera que nos compartas alguna obviamente sin nombre ni nada pero en tus pacientes que tú hayas visto porque bueno acabas de mencionar también otra cosa que me parece muy importante y no es solamente las emociones o sea es la nutrición es lo que comemos es en términos generales lo que ponemos en nuestro cuerpo lo que nos ayuda a tener una buena salud pero qué historia de pronto o qué historias que puedas compartir con nosotros que hayas visto de tus pacientes en el que sanar una herida le haya contribuido digamos como a sanar físicamente de algo que tú digas o sea es una de las historias que más recuerdo por alguna razón que es muy impactante una cosa que a mí me impacta en las de sobrepeso hay un capítulo que se llama como sano pero no bajo de peso en el libro que a mí me impactó a mí me llegó una niña eso fue en 2018 nunca la voy a olvidar 2019 me llegó una niña que me había remitido un médico me guardo el nombre muy exitoso y me dijo mira esta niña ya le hice el ayuno ya le hice la dieta ya le hice ejercicio ya la mandé a meditación y no me baja de peso no me baja de peso te la mando a ti como nutricionista para que la revises ella llegó a mí y lo primero que me dijo esa niña fue qué dieta tengo que hacer yo la vi tan a la defensiva de una vez con él qué dieta que tengo que hacer le dije tú no tienes que hacer ninguna dieta cómo estás y esa niña me acuerdo fue una hora que solo me habló me habló la hora de la sesión y al final le dije se nos acabó el tiempo te necesito volver a ver y me dijo pero no me dijiste ninguna dieta y le dije no te voy a decir ninguna dieta te veo en 15 días sin ninguna dieta la niña la niña me escribió la niña me escribió a la semana ni siquiera a los 15 días a decirme que había bajado dos kilos me dice Carolina imagínate que bajé dos kilos milagrosamente que esto va a ser tan rara siguió el proceso en total en seis meses bajó siete ocho kilos sin dieta esa niña lo único que tenía que hacer era expulsar que la había violado el papá que su mamá nunca le había creído que le tocaba esconder la comida que vivía en inanición inanición es falta de comer todo eso entonces la niña vivía lo único hablando Laura a mí me dejó en shock y yo dije no puede ser que el sobrepeso definitivamente es me quiero blindar me quiero proteger quiero guardarme y sobre todo estoy callando algo que no he podido expulsar y como es en miles de casos tengo muchísimos casos de sobrepeso que llegan a mi terapia y solo en terapia hablando y perdonando sobre todo haciendo proceso de perdón con mamá o con papá bajan de peso no te lo puedo creer a mí eso y tú dirías ay tan básico así de básico el cuerpo grita y retiene lo que no puede soltar sí sí yo leí ese capítulo de tu libro y me pareció impresionante es impresionante porque realmente nunca claro como que las cosas que yo asociaba a la somatización como de las de las emociones eran más de corte como otro tipo de padecimientos sabes como cánceres pero el sobrepeso nunca nunca pensé que también tuviera la gente cree que sobrepeso el lado es dieta el sobrepeso es emoción y blindaje el ejemplo muy fácil si esto es una bolita y está rellenita y yo agarro este palito y lo veo flaquito cuál se parte más rápido el palito o la bolita el palito entonces qué pasa el cuerpo sobre todo aquí que es estómago flotador qué pasa cuando tú te caes rebotas si tienes grasa te partes si estás delgadito así maneja el cuerpo el cuerpo dice venga yo me blindo algo muy común que pasa cuando pierden un familiar cercano se empiezan a engordar yo lo viví y yo lo cuento en el libro cuando Edgardo se enfermó yo me subí siete kilos en dos meses y yo decía pero yo amanecía hinchada o sea yo me tocaba las manos hizo que te quedan los dedos puestos yo decía pero por qué estoy tan hinchada qué es lo que me está pasando el duelo tan horrible que yo estaba lidiando porque yo tenía que calmar a todo el mundo yo era la viuda y yo tenía que calmar al resto del mundo a la hija a la suegra no sé quién entonces el abandono y la energía de abandono se nota mucho e hincha mucho hay algunas de estas emociones o de estos eventos traumáticos que puedan ser heredados caro sí o es solamente sí pueden ser heredados hay muchas cosas de linaje que se heredan por ejemplo tengo una paciente que ella es viuda su mamá fue viuda su abuela fue viuda toda la familia y yo le dije Dios mío esto hay que sanarlo porque si no tu hija va a quedar viuda si me hago entender era una familia es un matriarcado son colombianas además de casualidad y ella me decía pero ella es súper comprometida con el proceso y me decía no es que yo soy viuda y mi mamá es viuda y mi tía todas somos viudas le dije eso no es normal acá hay que cortar eso entonces qué hacemos a mí lo que se me sale ya del espectro le dije vamos a un constelador y la mandé a un constelador familiar que es una persona que lo que hace es constelación familiar es ir al linaje esto pasa mucho por ejemplo con la gente que tiene infartos no sé si tú has oído que dicen mi papá y mi tío se murieron de infarto mi abuelo se murió de infarto mi tatarabuelo se murió de infarto toda la familia se ha muerto de infarto ojo constelense inmediatamente que es constelar ir a la raíz y al pacto que hace el alma de venir en esta vida todos a descansar a través de problemas cardiovasculares hay muchas cosas que son heredadas al lado muchísimas cosas y que no son propiamente del ADN sino de temas de temas de herencia entonces a mí me parece y respeto muchísimo a los psiquiatras y a los psicólogos porque los amo y ellos mismos recomiendan el libro son los primeros que recomiendan son los especialistas y por eso los adoro y les agradezco yo siempre digo el psicólogo hay que ir al psiquiatra definitivamente hay que ir pero hoy en día hay demasiados coaches demasiadas otras aristas más especializadas en ciertos casos que son magníficos y que vienen a asistir al psicólogo y al psiquiatra o sea realmente es como abrir nuestra mente a todas las posibilidades los mismos médicos a mí me remiten los médicos los pacientes claro porque eso también te iba a decir cuando mencionabas anteriormente no soy psicólogo solamente sino médicos eso quiere decir como que llega a un punto o sea no la misma solución le puede servir a todo el mundo exacto como que cada persona por ejemplo tienes un duelo de divorcio hay expertos en divorcio tienes un duelo por crisis económica hay expertos por crisis económica hay expertos para todo el lado hoy en día sí que se han inventado de todo bueno y ahora que tú mencionabas un poco el tema de que no bueno no sé si fue antes de empezar tal vez el tema del origen tú crees que que hoy en día con el estilo de vida que tenemos con el mundo como está de caótico las noticias que vemos todos los días que esto es una locura hay algunos patrones digamos más recurrentes tal vez en las personas o que tú veas de pronto en tus pacientes que hay algo que sea más común que se esté presentando o tú crees que el estilo de vida no impacta directamente como es la falta de amor propio total verdad mira yo estoy aterrada y las niñas más bonitas una falta de amor propio mira la falta de amor propio hace que no te valore tu jefe la falta de amor propio hace que un hombre venga y te pisotee la falta de amor propio hace que te enfermes para llamar la atención de los demás muchas enfermedades y eso es inconsciente no es que yo te diga ay Lau es que yo me quiero enfermar para que me notes eso no yo tengo pacientes preciosas con todo el dinero y economía del mundo y todo y me llegan enfermas cada sesión una cosa y yo a veces les digo ¿y hoy con qué vienes? está el sufarta de amor propio que quieren llamar la atención de esa mamá millonaria que no le para bolas o de esa pareja y se empiezan a enfermar para llamar la atención ay Dios entonces para mí hoy en día la falta de amor propio es tremenda Lau uno oye casos yo tengo pacientes que me llegan que el marido me llegan con morados les digo ¿qué tiene que pasar? va a tocar mandarte a la policía y los justifican claro entonces para mí el patrón más impresionante Lau es la falta de amor propio una persona que se quiere no permite que le hagan trabajar más de ocho horas no permite que le alcen la voz no permite que un amigo lo humille ojo y te lo digo yo yo no permito que nadie me llegue tarde eso es un límite para mí ok yo no permito que me manden audios tarde yo no permito que me manden las tareas tarde mis pacientes eso se llama hacerte respetar quien no tiene amor propio permite todo y es permisivo con tal de no perder porque crecimos con el miedo a no ser aceptados entonces ves hoy en día las influencers y juega mil filtros tú ni sabes cómo es físicamente la persona porque la ves en persona y dices esta no puede ser uno y juega mil filtros dos haciendo ni siquiera ya son profesionales sino que hoy en día la profesión es ser youtuber o sea el amor propio está tenaz sí claro y lo que tú dices las redes sociales no ayudan nada porque claro nos están presentando también una imagen sí filtrada de la realidad de las personas entonces hay como un nivel aspiracional que es inalcanzable porque cómo claro bueno y ya bueno ya estamos llegando aquí al final de este espacio porque además sé que tienes tu programa radio también ahora qué recomendaciones o qué crees tú en términos porque yo sé que cada caso es particular y eso también es muy importante tenerlo en cuenta pero a nivel general qué recomendaciones o qué hábitos crees tú que podemos empezar a implementar de a uno porque a veces también queremos cambiarlo todo en un instante y por eso es que fracasamos pero tal vez algunos primeros pasos que podamos nosotros dar en el camino a tener una mejor relación con nosotros mismos y una mejor gestión de nuestras emociones que nos ayude pues al final de todo a tener una mejor calidad de vida bueno el primero y más importante se van a reír dormir una persona que duerme bien está clara para hacer cualquier cosa una persona que no duerme bien está irritable está hinchada está gorda y se siente mal vamos por ahí lado empecemos por lo primero tan elemental además tan elemental no te estoy diciendo ni siquiera que hagas dieta dormir bien dos y van a decir que mamera hacer ejercicio no les estoy diciendo por flacura el ejercicio es un antidepresivo natural que además te aclara la mente naturalmente sin tú tener que hacer más esfuerzo que salir a caminar porque activas endorfina oxitocina dopamina todas las minas las activas sin tener que tomar medicamento tres establecer tus límites que te irrita a ti establecelos y cuatro hacer limpieza de tus relaciones a todo nivel quien te aporta quien no te aporta y empezar a pensar el para qué está este trabajo en mi vida para qué está esta persona en tu vida y empiezas a darte cuenta que en realidad estás llena de te estás volviendo un pleaser un pleaser que significa ay sí que todo el mundo me acepte yo ayer estaba en un evento y vi tantas cosas que dije yo antes que me la pasaba en eventos así ¿para qué? yo ayer me puse a pensar ¿para qué? hace dos años yo faranduleaba porque yo vengo de la televisión e iba a esos eventos y ayer me puse a pensar y dije y en este evento ¿qué estoy haciendo? todo el mundo es ay mira ese vestido ay mira esas extensiones todo el mundo estaba yo todo postizo yo miraba y decía bueno en este evento ¿qué? ¿qué saqué de aquí? ¿genere comunidad? no todo el mundo se está criticando con todo el mundo ¿qué me trae a mí este evento? fui porque en verdad la persona que lo organizó es muy amiga mía dije ah porque estoy queriendo complacer a mi amigo pero a mí a mí como persona no me trajo más que acostarme a las 12 de la noche foqueada cuando detesto trasnochar entonces establecer límites con respeto no voy porque todo el evento es una miércoles no simplemente tengo que acostarme temprano porque mañana madrugo a pacientes lo hubiera dicho eso hubiera quedado perfectamente sin haberme tenido que incomodar sí, claro o sea en últimas es priorizarnos a nosotros claro me acuerdo cuando va a uno en un avión que le dicen a uno que si la máscara del avión cae primero se ponga ese es un ejemplo perfecto y después se ayude a otro ese es lo mismo el ejemplo por ejemplo la invitación a este podcast yo tenía de dos aceptar el podcast porque eres mi amiga o aceptar el podcast porque es un espacio estudiantil un espacio de crecimiento porque te quiero a ti porque te respeto y porque me respeto es un lugar un lugar decente y un lugar que va a ayudar a otros ay tan divino no es verdad a no ser de que me inviten a mí a hacer el otro me invitaron imagínate a hacer un podcast en la fuerza aérea colombiana y le digo yo a la niña de PR le digo con mucho amor de qué manera te puedo ayudar claro no claro es que estamos buscando gente que nos ayude a crecer la comunidad ah ah no mi amor si tú me hubieras dicho que quieres que los pilotos generen un control de emociones te lo hago pero porque están buscando influencias así como así no si me hago entenderla y no es que uno sea diva es que uno ya empieza a ser más selectivo yo no te sirvo a ti busca a un militar o busca a otro tipo de personas yo ya no te sirvo no claro y eso es ser coherente también con lo que tú haces yo dije es que es coherente con mi tiempo y respeto con mi tiempo y con mis pacientes de acuerdo en esas tres horas puedo atender a otros tres pacientes que me necesitan sí claro claro que sí y además no me imagino lo gratificante que es caro cuando tú puedes ayudar a las personas ay no la verdad sobre todo después de que han transitado por tantas otras disciplinas y no logran encontrarla pero no sabes lo que es ver gente llorando que llega a terapia me diga caro he ido a todos los médicos no encuentro ayúdeme por favor tengo una niña de norte de santander ¿cómo se llama? Cúcuta divina es y el otro día me llegó y me dijo cuando llegó a mi terapia me decía Carolina yo ya no sé a qué más médico ir ay Dios en verdad ayúdeme por favor a mí me da susto y yo digo ¿será que la remito a psiquiatra? porque uno ya se asusta claro me dice no yo también estoy en psiquiatra ay la gente necesita tanta ayuda tanta ayuda que si uno puede ayudarle a una persona así sea sonriendo con una historia en Instagram un chiste cualquier cosa háganlo sí ay caro muchísimas gracias no sabes la felicidad que me da haber compartido este espacio contigo y haberte vuelto a ver porque ahora pues como viajas tanto como que también ahora me la paso viajando tú sabes la vida de los ricos de los abundantes muchísimas gracias caro espero que volvamos a tenerte por acá también en este espacio y a todos ustedes también muchísimas gracias nos vemos en el próximo capítulo de Mind and Body Hacks y a todos ustedes